¿Qué pasa con la persona de la casa funeraria? En el área de salud, otros dicen que no se sabe muy bien de qué falleció, quieren explicaciones en ese sentido, lo cierto es que han pasado muchísimas horas de que el cuerpo sin vida de esta persona está en esta cuadra, en la casa de este vecindario y no hay respuesta todavía. La última información que tenemos nosotros, no la familia y que hemos podido recabar hace algunos minutos, da cuenta que como Patagones no tiene un médico legista, seguramente ante la circunstancia planteada por los familiares, lo que va a ocurrir es que van a ser la autopsia, pero hay dos opciones, o que venga a la ciudad un médico legista o en su defecto que al cuerpo lo lleven a Pedro Luro, son las dos opciones que se manejan y lo más probable o lo más concreto que puede ocurrir ahora es que el cuerpo sea retirado en algunos minutos de este lugar, pero el solo efecto es llevarlo hasta la morgue, con el propósito de cumplir con la autopsia correspondiente y poder definir. Vale destacar que estamos en una situación compleja, en un vecino que no se sabe el motivo de su muerte, y hasta aquí solo una ambulancia del hospital, en un momento vino a atender a una señora mayor, por lo que han dicho los familiares, y no más que eso. La verdad que es lamentable que no haya más presencia municipal, del área de defensa civil, por ejemplo, no sabemos dónde está Madrieta, como casi ocurre habitualmente, nunca está en el lugar de los hechos, bueno, hoy es una oportunidad en la cual nuevamente las fallas de defensa civil quedan en una clara evidencia. Esto está ocurriendo en esta tarde de sábado aquí en Carmen de Patagones.